Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Y efectivamente hoy ha salido el Real Decreto 286-2022 en el Boletín Oficial del Estado que es el que por fin elimina la obligación de utilización de mascarillas en interiores. Bueno, ayer hice un vídeo explicando algunas cosas, pero hoy con el texto en la mano os puedo aclarar muchísimas más dudas y deciros que es un auténtico desastre uno más de nuestro flamante gobierno presidido por el ínclito don Pedro Sánchez. Bueno, genera más dudas que certidumbres y nos aboca a una conflictividad total y judicial a nivel laboral, a nivel de los establecimientos públicos y a nivel de muchos elementos que ahora mismo vamos a analizar. Quiero deciros y recordaros que el 30 de abril tenéis que estar, si queréis, al 10 de la mañana en el Teatro Reina de Victoria, enlaces abajo en la descripción del vídeo para la asamblea del MRP y a las 5 de la tarde para hacer una manifestación para quejarnos de los políticos de esta clase parasitaria y sus instrumentos, los partidos políticos, estas organizaciones clientelares y corruptas que les sirven para mantener su poder y sus privilegios a costa de la democracia y de los ciudadanos. Bien, fijaos que, como digo, hoy se ha aprobado el Real Decreto 286 barra 2022. Antes teníamos regulado el uso de las mascarillas por la ley 2 barra 2021 que disponía el uso obligatorio de mascarillas en determinadas circunstancias. Actualmente estaban impuestas de modo obligatorio en interiores, como sabéis, y hoy, pues bueno, se ha eliminado esta obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores. Pero, pero, no queda nada claro porque se ha hecho una chapuza, una chapuza. Como sabéis y expliqué ayer, un decretazo es una disposición normativa con rango de ley que hace el gobierno, según el artículo 86 de la Constitución, en circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, que no puede, además, tocar los derechos fundamentales recogidos en el título 1 de la Constitución Española. Bueno, pues aquí nuestro gobierno no utiliza el decretazo, utiliza el Real Decreto, que no es lo mismo que el Real Decreto Ley, pero es un Real Decreto cuya habilitación normativa se obtuvo de un decretazo. Es decir, que con el decretazo se hizo la habilitación mediante una disposición final séptima al propio gobierno para poder dictar decretos, reales decretos, y poder fijar o no el uso de mascarilla a placer cuando quiera, a pesar de que, para mí, está tocando o está vulnerando incluso derechos fundamentales recogidos en el título 1 de la Constitución, como pueden ser derechos como la integridad física, a la salud, a la propia imagen, bueno, diferentes derechos, ¿no? ¿Y qué hace este Real Decreto? Bueno, pues este Real Decreto, el 286 barra 2022, tiene una exposición de motivos muy amplia, que luego comentaremos que habla de muchísimas cosas, y que ocupa tres hojas. Bien, después de esas tres hojas, llega lo que es la norma, lo que regula, ¿vale? Y esto, sin embargo, solamente tiene, pues, aproximadamente media hoja. Es curioso, una exposición de motivos diciendo lo que van a hacer, que ocupa tres hojas, y lo que es la norma, ocupa aproximadamente media hoja. Al oro, ¿eh? Al oro porque os vais a quedar bastante, bastante estupefactos. Y lo que dice este Real Decreto es lo siguiente. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos. Es decir, según una norma jurídica, que es un brocardo que llega ya desde tiempos del derecho romano, un brocardo latín, inclusio unius, exclusio alterius. Es decir, si se incluyen unos, se excluyen los otros. Para que lo veamos claro, si, por ejemplo, se dice en un bar, se prohíbe entrar perros, obviamente, si tú vas con un gato, tienes que poder entrar. Porque si no, tendría que decir, se prohíbe entrar perros y gatos. Es decir, cuando un elemento concreto se incluye en una norma, significa que no se incluyen los demás. Es bastante claro. Inclusio unius, exclusio alterius. Bueno, pues aquí, lo que se dice, es que las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos. Lo que significa que los supuestos que no están aquí no son supuestos de obligado cumplimiento en cuanto al uso de mascarillas. Es decir, las personas de seis años en adelante no quedan obligadas al uso de mascarillas excepto en estos supuestos. Es decir, si no está en estos supuestos recogido la obligatoriedad de uso de mascarillas, es que no es obligatorio. Y se dice, las personas de seis años en adelante, primera excepción, los que tengan menos de seis años no tienen que usar mascarilla, quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos. Y se dice, en los centros, servicios y establecimientos sanitarios, según lo establecido en el Real Decreto 1277-2003. Esto, pues lo cogéis y lo podéis ver vosotros mismos y suponemos que, por ejemplo, hay que utilizarlo tanto en ópticas como en el psicólogo, en el fisioterapeuta o incluso donde hay médicos de medicina alternativa. ¿Veis ahí el listado donde hay que utilizar la mascarilla? Incluidas también farmacias, por ejemplo. Luego se dice que también está la obligación de usar mascarilla en los centros sociosanitarios y serán los trabajadores y los visitantes cuando estén en zonas compartidas. Es decir, centros sociosanitarios, que puede ser una residencia de ancianos, pues tienen que usar los trabajadores y los visitantes, pero solo cuando estén en zonas compartidas. Se entiende que los residentes, los ancianos, no. Y los medios de transporte. Bien, pues se dice que quedan obligados a usar mascarilla las personas de 6 años adelante en los medios de transporte aéreo. Por ejemplo, un globo. Tú si vas en globo o vas en parapente, pues entonces tienes que llevar mascarilla porque está obligado en los medios de transporte aéreo. Es lo que pone aquí. También está obligado los medios de transporte por ferrocarril o por cable. Es decir, si tú, por ejemplo, vas en el telesilla, subiendo para esquiar, pues es un medio de transporte por cable. Por tanto, también en el telesquí, que te lo pones aquí, telesquí, telesilla, son por cable, pues tienes que utilizar la mascarilla. Sobre todo, muy importante, entiendo que serán estos dos porque son por cable y se recoge aquí la obligatoriedad de la utilización de mascarilla en los medios de transporte por cable. Y también se dice que en los autobuses y en los transportes públicos de viajeros, en los autobuses, no sé, entiendo que cuando vaya el conductor a cocheras, como va en un autobús, pues tiene que llevar también la mascarilla. Y así se recoge, ¿no? Y luego se dice que en los espacios cerrados de buques y embarcaciones, en los que no sea posible mantener la distancia de 1,5 metros, o sea, en el baño, por ejemplo, entiendo que probablemente hay que utilizarlo porque en el resto de espacios parece complicado que en un buque no puedas mantener una distancia de 1,5 metros. Y lo importante, lo más importante, es que hay dos exclusiones, que son para las personas que tienen dificultades respiratorias o algún tipo de enfermedad que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, no se está diciendo que haga falta ningún tipo de certificado. Es decir, lo leo, la obligación contenida en el apartado anterior no será exigible en los siguientes supuestos. Es decir, que no tiene que usar mascarilla las personas en estos supuestos. Las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que por su situación de discapacidad o dependencia no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conductas que hagan inviable su utilización. Y luego se dice, en el caso de que por su propia naturaleza, las de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, tampoco será obligatorio su uso. Como digo, en el tema de que las personas que presenten alguna dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, no se dice aquí exactamente cómo se acredita, sé que lleva un certificado, etcétera. Bueno, la cosa es liarla, liarla para que la gente pues tenga problemas con las fuerzas de orden público cuando le digan que cuál es su problema y no tenga un certificado y se lo exijan y entonces diga que no viene la ley que te tienen que exigir un certificado y se va a liar, y va a haber sanciones y multas por culpa de la mala regulación. Pero lo peor es que no se dice nada de los centros de trabajo ni en cuanto a los trabajadores, que esto es bastante gordo porque ya me está diciendo mucha gente, pues que a mí me han dicho en la empresa que yo tengo que utilizar mascarilla. Hoy he leído que la Mercedes a todos los trabajadores les va a obligar a seguir usando mascarilla pues en centros comerciales como Eroski y en otros. Entonces va a estar lo curioso de que tienes ahí a la persona que te atiende me da exactamente igual a la persona que está en la caja o a la persona que te puede atender en un bar o un restaurante con la mascarilla pero los clientes no la tienen que utilizar, eso es discriminatorio en mi opinión. Vamos, se está atentando contra el artículo 14 de la Constitución porque se está discriminando a unas personas a las que están trabajando frente a las que no están trabajando en mi opinión. Esto es un trato desigual. Pero, más allá de todo esto, es muy importante destacar que no se recoge nada de los centros de trabajo en esta regulación. Con lo cual, a priori, no es obligatorio en los centros de trabajo utilizar la mascarilla. En la exposición de motivo que no tiene valor normativo, lo que se viene a decir es que en el entorno laboral con carácter general no resultará preceptivo el uso de mascarillas. No obstante, los responsables en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con la correspondiente evaluación de riesgos del puesto de trabajo podrán determinar las medidas preventivas adecuadas que deban implantarse en el lugar de trabajo o en determinados espacios en los centros de trabajo incluido el posible uso de mascarillas si así se derivara de la referida evaluación. Entonces, al no regularse va a haber muchísima conflictividad porque no es obligatorio se está diciendo y cuando estos centros de trabajo les digan a sus trabajadores que tienen que utilizar mascarilla como no es obligatorio con carácter general les están imponiendo una obligación que no es recogida en este decreto. Por lo tanto, en la exposición de motivos lo que se está haciendo es liarla. Liarla parda. ¿Por qué? Porque se está diciendo que no es obligatorio y encima en la exposición de motivos pero donde está el texto legal donde está la regulación ni siquiera se recoge lo que tienen que hacer en los puestos de trabajo con lo cual como lo que se dice simplemente es que solamente es obligatorio en los centros sanitarios establecimientos sanitarios o en el transporte público o en los centros sociosanitarios en lo demás no es obligatorio como se dice en la exposición de motivos por lo tanto si en el trabajo te obligan a utilizar mascarilla eso en mi opinión no es legal y como se remite en la exposición de motivos que no es como digo vinculante a la ley de prevención de riesgos laborales tenemos una ley de prevención de riesgos laborales efectivamente pero esta ley de prevención de riesgos laborales sin embargo solamente se refiere a los riesgos derivados específicamente de tu trabajo es decir que te tengas que poner un casco si tú eres un obrero pero no se refiere a cuestiones que son absolutamente ajenas a tu trabajo porque claro lo mismo que puede ser esto puede ser cualquier otra cuestión y como se refiere a cuestiones relativas a un trabajo en concreto en mi opinión no puede imponerse la utilización de un elemento de protección ajeno al trabajo que tú estás desarrollando y en su caso en el caso de que se entienda que se genera un riesgo esta sería la última de las medidas porque si se entiende que hay un riesgo debería hacerse una evaluación de riesgo explicarse por qué existe este riesgo y buscar alternativas a esto a la mascarilla porque le puedes buscar una alternativa ponerla en otro sitio si por ejemplo es una cajera donde está el riesgo para la cajera para estar sirviendo a las personas o estar cobrando a las personas donde está el riesgo hay que hacer una evaluación de riesgos que le expliquen el riesgo donde está el riesgo laboral para esa cajera por poner un ejemplo o para un operario de mercedes donde está el riesgo de su trabajo por el mero hecho de estar trabajando que digan donde está la evaluación de riesgos y si realmente existe algún riesgo porque no para mi no puede ser un riesgo derivado de su trabajo por tanto no se puede imponer ningún tipo de medidas en este aspecto pero si se entendiera vamos a entender que si venga vale pues tú puedes exigir otro tipo de medidas que se establezca el metro y medio por poner un ejemplo que no sea simplemente esta obligación porque la empresa tiene la obligación de poner los medios a disposición del trabajador para prevenir los riesgos laborales que sean lo menos gravosos para él y es que es más si se entendiera si se entendiera que es un riesgo laboral el coger esta enfermedad si la cogiéramos sería responsabilidad de la empresa porque entonces no serían suficientes los medios que se han puesto para prevenir este riesgo laboral es decir si entendemos que coger esta enfermedad es un riesgo laboral y por eso está dentro de la prevención de riesgos laborales como dice la exposición de motivos del decreto entonces entendemos que si te ocurre y te pones enfermo así como las secuelas subsiguientes que tengas son responsabilidad del empresario ¿por qué? porque el empresario tiene que tener en cuenta que coger esta enfermedad está dentro de los riesgos laborales y si se coge es que no se han prevenido adecuadamente es lo mismo que si te caes de un andamio y te partes la cabeza eso significa que la empresa tiene que responder de tus lesiones pues aquí igual si entendemos que esto es consecuencia de los riesgos laborales esta enfermedad entonces si alguien coge esta enfermedad en el trabajo la responsabilidad es de la empresa no tiene ningún sentido claro que no tiene sentido ¿por qué? porque no es algo razonable el hecho de que se entienda que debe entrar dentro de la prevención de riesgos laborales de un trabajo el hecho de que puedas coger una enfermedad de este tipo como podría escoger otro tipo de enfermedad sino que son riesgos de la vida no riesgos laborales salvo que tu trabajo se desempeñe en este tipo de situaciones o entornos como puede ser efectivamente un centro sanitario y en cualquier caso y en última estancia si al final alguien tiene que utilizar este medio de protección el artículo 17 de la ley de prevención de riesgos laborales establece que el empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones es decir que en cualquier caso sería el empresario el que tiene que facilitar los equipos de protección obviamente no los van a tener que proporcionar los empleados y pagarlos con su dinero bueno como vemos el gobierno la lía regulando mal el tema de las mascarillas la finalización de sus usos en interiores no regulando en el entorno laboral que es algo fundamental dejándolo al albur de lo que digan cada una de las empresas de los servicios de prevención de riesgos laborales de cada una de las empresas cuando sin embargo en el decreto se dice que no es obligatorio en los centros de trabajo con carácter general por tanto como digo y vuelvo a repetir tenemos un gobierno ineficaz que empezó con un Fernando Simón el único experto que yo conozco que no conozco más que dijo aquello de que no iban a ocurrir más que algunos casos diagnosticados lo recuerdo perfectamente y no he vuelto a conocer a otro experto y este es el gobierno que nos está ahora mismo gestionando gestionando nuestros intereses económicos laborales y sanitarios y que ha decidido que ya no hay que utilizar la mascarilla en interiores con una regulación de media hoja que deja muchas más dudas que certezas bueno un auténtico desastre no se os olvide para quejarnos del gobierno del decretazo del que vulnera la ley del que dicta decretos inconstitucionales e ilegales pues contra este gobierno vamos a quejarnos el día 30 id allí por favor si os queréis quejar dejad de mandar mensajes de mandarme mensajes personas que no vais a ir porque todo el mundo manda mensajes todo el mundo desde el ordenador se tira años y años y años mandando mensajes mandando y compartiendo vídeos mandando y compartiendo hilos mandando y compartiendo reflexiones mandando y compartiendo todo para que nada cambie porque si no levantas el culo de la silla no va a cambiar nada no me mandéis nada si no vais a ir a poner la cara ¿por qué? porque al final uno también se cabrea ¿por qué? pues porque dices todo el mundo te lleva años compartiendo de todo pero ¿quién es el que levanta el culo y da la cara para que las cosas cambien? porque si os tiráis años y años y años mandando cosas entre vosotros entre grupos a mí y no vais a la manifestación no estáis haciendo nada pasan los años compartís y compartís y compartís os indignáis y os indignáis y ¿qué es lo que cambia? no cambia absolutamente nada no sirve para absolutamente nada para nada de nada por tanto allí os quiero ver a las 5 en la manifestación que cuesta levantar el culo ya lo sé a mí también me cuesta que voy desde Bilbao y tengo que levantar el culo he tenido que preparar todo esto he tenido que contratarlo todo tengo que hacer un montón de trabajo todavía tanto para la asamblea como para la manifestación pero si no levanto el culo no va a pasar nada no va a cambiar nada y todo va a seguir igual por tanto hay que mover el culo compañeros lo siento mucho ser tan duro pero es que como no movamos el culo aquí no cambia nada sí bueno sí sí va a cambiar va a cambiar a mucho peor a mucho mucho peor por lo que se está viendo y lo sabéis perfectamente tanto vosotros como nosotros vosotros veréis qué mundo queremos y qué mundo queremos dejar a nuestros hijos un fuerte abrazo uníos al canal si queréis uniros para apoyar mi contenido suscribíos con campanita y nos veremos allí en Madrid o en siguientes vídeos ¡Gracias!